En la capital del país y en estados como California, Nueva York, Arizona, Texas, entre otros, enfermeras y enfermeros alzaron su voz frustrados por el aumento de pacientes de COVID y falta de personal y recursos. Ahora nos están exigiendo regresar a trabajar enfermos y cuidar enfermas y cuidar a los pacientes así, en esas condiciones. Esta enfermera de Chicago asegura que le toca cuidar hasta tres pacientes en la unidad de cuidados intensivos, cuando debería ser solo uno y no les puede brindar la atención necesaria. Además, estos manifestantes aseguran que con más pacientes que atender se ponen más en riesgo. Lo que más estamos sufriendo son las salas de emergencia, que no hay suficiente personal para todos los pacientes que necesitan la atención de que un paciente que está ingresado es necesario. Enfermeras y enfermeros de todo el país también le piden al Congreso la aprobación de leyes que les brinden más protecciones en los hospitales y que expandan los programas gratuitos de enfermería en colegios comunitarios. El 83% de las enfermeras y enfermeros en el país aseguran que al menos en la mitad de sus turnos no cuentan con suficiente personal y el 68% han considerado dejar su puesto. A veces sí me ha pensado que mejor puedo cambiar de lo que estoy diciendo para algo que no me causa tanto estrés, que no me pone mi vida en tanto riesgo, pero al fin del día, si yo no lo estoy diciendo, ¿quién más lo va a hacer? Y es que estos y estas profesionales de la salud aseguran que aman su trabajo y quieren seguir ayudando a los pacientes durante la pandemia, pero necesitan que no los dejen solos en esta difícil tarea. Vamos a continuar a trabajar, pero queremos que nos escuchen para que puedan apoyarnos, para nosotros poder continuar, proteger y trabajar con la comunidad. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.